La prórroga en el estado de calamidad que mantiene Guatemala por el Volcán de Fuego se debe a que aún persisten los efectos causados por la erupción del Volcán de Fuego del 3 de junio, que ocasionó pérdidas humanas, daños a la infraestructura vial, de educación, habitacional y salud, según explicaron autoridades de la presidencia. El gobierno precisó que la prórroga del estado de calamidad se decreta para continuar con la reconstrucción, rehabilitación y atención a los damnificados por la erupción del volcán, ubicado a 50 kilómetros al oeste de la capital. Además de los 113 fallecidos, la erupción volcánica dejó 197 desaparecidos y más de 1.7 millones de afectados. El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, Sergio García, manifestó que se mantiene la alerta roja en Escuintla, Chimaltenango y Zacatepeque. Seguimos manejando que en los tres departamentos se sigue con la alerta roja en lo que es Escuintla, Chimaltenango y Zacatepeques y alertas municipales en cuatro municipios, que es en el municipio de Escuintla, Alotenango, Zacatepeques, Yepocapa, Chimaltenango y Santa Lucía, Cozumalhuapa de Escuintla. Detalló que se continúa con la cifra de 113 muertos, 1.714.387 afectados, 12.823 evacuados y 3.646 personas que están en 16 albergues en Escuintla y Zacatepeque. Tenemos 3.646 personas albergadas en el departamento de Escuintla y Zacatepeque, con un total de 16 albergues. García agregó que la erupción dejó 186 casas destruidas en San Miguel, Los Lotes, conocida como la Zona Cero, y otras 750 en riesgo. Además, cinco carreteras, dos puentes, dos redes de energía y una escuela destruidas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala, el volcán de fuego registró una abundante desgasificación y lanza ceniza a 4.200 metros de altura. Además, tiene entre dos y tres explosiones por hora y formación de avalancha sobre el cráter hacia las barrancas, las lajas, el yute, ceniza y seca.